Hola mis guapísimos viejos sabrosos, y ya que me recuperé completamente pues de el bicho loco que me atacó la última vez, pues ahora voy a dedicarles el video que les había prometido porque pues me sentí mal y no pude subirlo, y es el riquísimo HOS BANDOS AWARDS. Hoy vamos a ver cuáles son los papuchos más ricolinos de todo el sistema. Obviamente este torneo se hizo a través de diferentes portales, no son precisamente mis gustos o tus gustos, sino lo que las mayorías dicen de cuáles son los papuchos más ricolinos de todo Genshin Impact. Así que tú me puedes escribir en la caja de comentarios según tú cuál es el papucho más guapísimo de Genshin Impact. Pero aquí vamos a hablar de cuáles son los papuchos más sabrosos de todo el internet. Así que empecemos primero con el suculento puesto número 10, y prepárate para la calentura porque el primero es... ¿El ventilador? Se supone que el puesto número 10 en verdad es para el ventilador. En verdad créanme, yo no estoy bromeando, el Venti ocupó el puesto número 10 como el papucho más sabroso del juego. Es decir, hay papuchos menos sabrosos que Venti, y pues bueno, parece ser que a mucha gente le gustan los trapitos. Y pues bueno, pues este ventilador alcohólico a mucha gente le gusta porque es alegre, divertido, chistoso, como que sabe fluir y sabe como que dejar que las cosas fluyan y que no le molesten. Entonces, si a ti te gusta un personaje como que no se toma a pecho las cosas, que es relajado y locochón, posiblemente el ventilador queda pues para tu juzbando. También si te gustan los princesos, mija, pues este vato te queda muy bien, pero pues... Pero pues si a ti te gustan los alcohólicos, pues también eso queda claro porque te gusta el ventilador, mija. Ya, quiérete un poco, yo también te quiero. Te mando un abracito, recupérate mi morra básica. Ahora vamos con el puesto número 9, y es el Dalas. Bueno, el Alberto. El Albedo sí me parece un buen personaje, es decir, me parece un buen papucho, es fachero, es fino, también es un buen princeso. Entonces, pues, si a ti te gustan los tipos que son serios, princesos, arreglados, ordenados, y que nunca pues sacan de quicio, pues el Alberto es para ti. Este papucho, pues claro, tiene una persona muy atractiva. De nuevo, yo creo que si fuera morra básica y me gustaran los vatos, que fueran así como muy, muy estoicos, o sea, muy serenos, o sea, que nada los enoja, pues queda muy bien el Alberto. Obviamente, pues, si tú eres de esas chicas ultra tímidas, pues, ay, la debes tener bien difícil porque estos tipos pues nunca te van a enseñar amor o interés o cosas por el estilo. Entonces, si tú eres de esas morras básicas que creen que el Albedo es un buen personaje, es decir, un buen papucho, un buen juzbando, pues posiblemente a ti te gustan los vatos que no te pelan, mija. Así que ya, quírete, aprende a querer a un vato que sí te dé atención, mija. Yo te quiero mucho, me avisas cuando ya tengas amor en tu vida. Ahora vamos con el puesto número 8, y es el Kaella. Creo que aquí estamos hablando ya mejores gustos, mis viejas sabrosas, porque, pues, Kaella es un buen juzbando, es atractivo, es sensual y bien ricolino. Aunque este personaje es de elemento crío, creo que calienta más que congelar. Obviamente, Kaella es para esas chicas que son bien pasivas. O sea, si a ti te gustan los hombres, que son así de atacar, que toman la ofensiva, o sea, que no retroceden, pues el Kaella es muy bueno. También el Kaella se nota que es como de esas personas, como que no le importa, o sea, le suda si tú lo atacas, si lo insultas o lo agredes. Como que es de esas personas, como que le vale la opinión de los demás, y sabe lo que es él, y le resbala lo que tú le digas. Entonces, el Kaella es de esos hombres que son bien seguros de sí mismos, también, pues, son muy fuertes mentalmente, y también, pues, son bastante inteligentes. Entonces, si a ti te gustan esos hombres así como manipuladores, sensuales y todo ello, pues el Kaelloso está muy bien. Y yo creo que es un buen tipo. Se nota que es de esas personas que te bulea, pero te bulea porque te quiere. Entonces, si a ti te gustan esos vatos que te coquetean buleándote, pues el Kaella es más que para ti, porque se nota que Kaella, si no te bulea, no te quiere. Ahora vamos con el puesto número 7, y es el hermano de Kaella, que es el Diluc. Creo que si a ti te gustan los tipos ardientes, serios y enojones, pues Diluc está muy bien para ti. O sea, yo creo que para muchos de la gente que votó por Diluc, pues son las personas que quieren un tipo millonario, serio y amargado. Entonces, si a ti te gustan esos tipos serios, enojones, gruñones, así como que desde pocos amigos, pues Diluc queda muy bien para ti. Y yo creo que para las chicas que les gustan los tipos así bien enojones, pues Diluc es muy, muy bueno. Aunque también hay que reconocer que Diluc, aunque es gruñón y enojón, también es de esas personas que va a protegerte si realmente te quiere. Entonces, yo creo que queda muy bien para esas personas que quieren a alguien que sea, pues, protector, pero al mismo tiempo que no expresa su cariño. O sea, básicamente para mí Diluc es como el señor Darcy. Bueno, si vieron la película o leyeron Orgullo y Prejuicio, pues saben a qué me refiero. Entonces, si a ti te gustan los tipos ricos, elegantes, serios, enojones, pues el papucho de Diluc te va a calentar más de lo que tú crees. Ahora vamos con el puesto número 6. Y es el papucho más mamadísimo de todo Genshin Impact. Y es Arataki Ito. Yo precisamente pensaba que Ito iba a estar en un puesto mucho más alto, ya que, pues, todo mundo se hypeó de que estaba bien ricolino y bien mamadísimo. Pero, pues, resultó que Ito ocupó el puesto número 6. De nuevo, yo pensaba que iba a tener un mejor puesto, pero, pues, bueno, cada quien tiene sus gustos. De nuevo, parece ser que hay gente que le gusta que termine en sillas de ruedas e Ito es indicado para ti porque este tipo se nota que todo lo hace con violencia. O sea, Ito es el tipo indicado para aquellas personas que quieren a un tipo que, pues, es dominante, hace las cosas como quiere, rebelde. O sea, básicamente es un Brian. O sea, si a ti te gustan los Brian mamadísimos, pues queda claro que Ito es tu cosbando ideal. Técnicamente no es como un criminal, así que sea una mala persona que anda, pues, asaltando, haciendo daño. Pero técnicamente hablando, ocupa como un nivel así como de pandillero, así, chico malo, chico rudo, que roba cosas, hace relajos y se mete con la ley. Entonces, pues, yo sí creo que a Ito le quedaría muy bien una persona, una chica que fuera más dominante. O sea, que como que no le deje dar, pues, sus chances. O sea, básicamente si a ti te gusta domar, pues, literalmente un toro como es Ito, pues, te va a quedar muy bien este papucho. Bien mamadísimo. Ahora vamos con el puesto número 5, y es el Tomates. Muy bien para los que votaron por el Tomates. Yo creo que el Tomates es el mejor cosbando del juego. Yo creo que es el tipo mentalmente más sano que alguien podría elegir. El Tomates es literalmente una mamá, pero, pues, en versión vato. O sea, sabe cocinar, sabe tejer, sabe limpiar, sabe cuidarte, sabe ser cariñoso, te sabe, pues, amamantar. Bueno, no te puedo amamantar por obvias razones, pero te podría mimar y todo ese tipo de cosas. Entonces, si tú eres de esas personas que quiere cariño, que lo traten bien, que pueda recibir algo de afecto real, pues, el Tomates es la mejor opción para ti. O sea, si Tomates es tu cosbando ideal, eres una persona sana que quiere, pues, cariño en la vida. Yo he visto a Tomates que es como el equivalente a la Noel, pero masculino. O sea, decirlo, si Noel es tierna, delicada y se preocupa por todo, si te cocina y todo ello, pues, el Tomates es la versión masculina. Entonces, yo creo que si a ti te gusta el Tomates, pues, yo creo que, mija, te maltrataron bien feo, o te fue muy mal en la vida y ya quieres por fin saborear lo que es que te quieran. Entonces, pues, muy bien, mi vieja sabrosa, pues, ya estás por fin eligiendo buenas opciones, ya estás dejando ser morra básica. Para mí, toda persona que ya eligió el Tomates ya ha dejado de ser morra básica, se ha recuperado y ya puede seguir con su vida. Entonces, estoy muy orgulloso de toda la gente que quiere al riquísimo Tomates. Y ahora vamos con el Tomates malvado, que es el puesto número 4, y es el Tartoso Tartas. Y vamos bien, mijas, estábamos muy bien y ahora eliges el Tartoso Tartas. El Tartas no es que sea un mal tipo, simplemente es un sujeto que se agarra a madrazos con todo mundo. Entonces, imagínate un día salir con este vato y alguien le mira feo y, pues, se pueda agarrar a madrazos con todo mundo. Bueno, aunque no es el tipo que golpea a gente inocente, pero, pues, se nota que el tipo estaría todo el tiempo peleándose con Bryans, con Kevins, con maras albatruchas, pandilleros y todo eso. Entonces, si a ti te gustan chicos rudos, violentos y bien hechís, pues, el Tartoso Tartas es una opción muy buena para ti. Yo me imagino mucho a las chicas que les gusta el Tartoso Tartas como personas que dicen, a mí se me antoja alguien que me proteja, que me cuide y tenga como cierta, pues, personalidad de hermano mayor. Así que yo creo que, pues, para la gente que quiere al Tartoso Tartas como Josbando, es esa gente, pues, que quiere protección o que vive en Ecatepec y, pues, necesita un guarro que lo proteja, o sea, un guardaespaldas. Así que, pues, si tú quieres dinero, sensualidad y protección, pues, el Tartoso Tartas es indicado para ti. Ahora vamos con los tres puestos más altos. Y, de nuevo, aquí se puso como muy, pues, muy competitivo y a ver quién era el mejor y todo eso. Y debo reconocer que aquí hubieron opciones bastante sanas. Así que creo que, en general, la mayoría de la gente que votó, pues, sí tiene algo de salud mental. Y el puesto número tres es mi riquísimo Cazuelas. El Kazuha es un muy, muy buen Josbando. Y si alguien lo eligió, de nuevo, ya has dejado de ser morra básica, mija, me alegro por ti. Ya te he recuperado, por fin ya puedes seguir con tu vida y eres una ciudadana respetable en la sociedad. Porque el Kazuha es un sujeto tranquilo, amable, buena gente, tal vez muy disperso, tal vez como que falto de atención. O sea, se nota que es un tipo como que se pierde en sus pensamientos o en sus tiempos libres. Y tal vez no te daría, pues, mucha atención como tal. Pero es un acta que es un tipo, pues, romántico, tierno, buena gente. Y de paso, pues, es muy elegante y, pues, tiene muy buenos modales. O sea, es un tipo muy, bastante refinado. Entonces, pues, yo creo que el Kazuha es una opción bastante saludable para aquella morra básica que quiere recuperarse. Y dejar de estar andando con Braille sin Kevins que la maltratan. Así que, muy bien, mija, ya te estás dando a respetar. Te estás queriendo a ti mismo y estás eligiendo un Josbando saludable mentalmente. Y bien, ricolino también. Así que si tú y te gustan los haikus y la poesía, pues, el Kazuha queda bien para ti. Aunque también, posiblemente, es un inmigrante ilegal y tiene problemas económicos. Pero, pues, bueno, ya. Nada es perfecto en esta vida, mis viejas sabrosas. Ahora vamos con el puesto número 2. Y es el Xiao. No puedo creer cuántas chavas les gustan los emos vengadores. El Xiao es, yo siento que es como un Diluc, pero, pues, más emo y más vengador. O sea, el Xiao es un tipo, pues, bastante bien parecido. O sea, yo creo que todas las kpoperas deben amar al Xiao porque es un papucho bien suculento. Además de que es cierto, es un tipo que es serio, enojón y, pues, se nota que es medio emo y odia a la humanidad. Pero aún así es un sujeto que se nota que se puede preocupar por ti y te protege. Yo creo que el Xiao es para esas morras básicas que quieren poder saber lo que se siente andar con un vato que, pues, no les pela, no les da atención y todo ello. Entonces, pues, el Xiao es una muy buena opción si lo que tú quieres es protección y ricura al mismo tiempo. Entonces, pues, yo diría que el Xiao no es una opción, pues, tóxica. Pero también, seamos honestos, el Xiao como te va a dar atención, nunca te va a pelar, te va a olvidar de ti en tu cumpleaños, te vas a dejar ahí toda tirada, meada en la calle, mija. Quierete un poquito, aprende a andar con alguien que sí te quiera. Pero bueno, aún así el Xiao es un buen tipo y se nota que vale la pena si es que lo logras domesticar. Pero buena suerte, mija. Pero ahora vamos con el puesto número uno. Y el puesto número uno es un nivel de sabrosura tan ricolina que nadie lo puede resistir. Y obviamente es el más sabroso de todos, es el viejo sabroso de Shuang Ling. Shuang Ling se ha mantenido como el papucho Mars ricolino de todo Genshin Impact y no culpo a la gente que elige a Shuang Ling. Obviamente, pues, es un indigente y todo eso, pero dejando en todo lado, es un sujeto, pues, elegante, con modales, con cortesía, con cultura. Y, pues, se nota que también ese, en cierto grado, pues, era algo bastante trabajador, pero como ya es un anciano, un viejo sabroso, pues, está en su retiro. Pero se nota que es un sujeto, pues, con muy buena cordialidad. Yo me imagino que el Shuang Ling quedaría muy bien como un embajador o como un presidente o algo, porque se nota que el tipo tiene, así, el porte adecuado para ello. Yo creo que también para la gente que le gusta el Shuang Ling es para esas chavas o personas que quieren andar con alguien que sea, pues, muy elegante y, sobre todo, que tenga dominio sobre las cosas. O sea, si a ti lo que te gustan son los hombres maduros, que realmente tienen dominio propio y no son unos bebés que chillan por todo, pues, créeme que Shuang Ling es una opción muy, muy sana para ti. Porque se nota que el Shuang Ling tiene, pues, esa madurez y esa cordialidad que, pues, a mucha gente le podría faltar. Así que, pues, mis finísimas morras básicas me enorgullecen al elegir al papucho más ricolino de Togenshin Impact, que es el viejo sabroso de Shuang Ling. Así que Shuang Ling es el puesto número uno en este riquísimo Papuchos Awards. Y, bueno, mis riquísimos viejas y viejos sabrosos, en este video, pues, fueron meramente las opiniones de la mayoría del internet. O sea, de nuevo, fue una votación. Esto no fue mi opinión de cuáles son los hostbandos más ricolinos. Como ya lo dije, para mí, si yo fuera morra básica, yo elegiría al Tomates como el mejor hostbando de todo el juego. Así, de lejos. No se me ocurriría un mejor vato para alguien. O sea, si tú elegiste al Tomates o al Kazuha, felicidades, mija. Eres una persona sana mentalmente, igual si elegiste al Shuang Ling. Pero todos los demás, mija, tengo que llevarte inmediatamente una, pues, una fábrica de rehabilitación de morras básicas. O un centro de rehabilitación de morras básicas. Aunque también, si elegiste al Kaella, tampoco no estás tan mal. O sea, está muy bien. El Kaella también es un papucho bien ricolino. Y si elegiste al Hito, pues, mija, quieres terminar en silla de ruedas. O sea, quiere tu columna vertebral. Necesitas caminar. Estos son meramente mis gustos. No significa que yo tenga la razón. Pero las estadísticas y los puestos, eso sí, fueron los gustos generales de toda la gente en Internet. No significa que tengan la razón. Simplemente estoy diciendo, pues, ¿qué es lo que opina la mayoría de la gente? Así que no me funen en la caja de comentarios. Recuerda que al suscribirte a este canal de YouTube solo aumenta la posibilidad de que puedas conseguir un josbando en la vida real, mi fina sabrosa. Así que suscríbete lo más pronto posible para conseguir el josbando que tú quieres en la vida real. También estás viendo aquí varias miniaturas de videos que te podrían interesar. Soy yo, tu guapísimo tío Streamplay. Escribe en la caja de comentarios qué otros videos y qué papuchos te gustan más. Nos vemos a la próxima. Chao.